Hola, muy buenas tardes a todos nuestros amigos y seguidores de LaTercera.com. Estamos en un nuevo LTE en vivo y hoy día vamos a analizar un caso. Después de tres años de que fuera encontrado el cuerpo sin vía de Nicole Saavedra, una joven en ese entonces de 23 años, hoy la Fiscalía entregó nuevos antecedentes que apuntan a un eventual sospechoso de su homicidio. Sobre este tema vamos a conversar con la abogada queridiente del caso. ¿Cómo está Silvana del Valle? Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Y antes de partir dejamos también invitadas a las personas que están viendo esta transmisión también para que puedan hacer sus preguntas y sus comentarios a través de nuestras redes sociales donde también está saliendo nuestra transmisión. Como lo comentaba en un principio Silvana, la Fiscalía hoy día entregó nuevos antecedentes del caso. Cuéntame un poco cuáles serían estos antecedentes y por qué ustedes, tanto los abogados queridientes, tú como abogada queridiente, como también la familia, no están presentes en esta pauta que organizó hoy día el Ministerio Público. Sí, bueno, en primer lugar, gracias por tenernos acá. Sí, efectivamente no estamos presentes dado que tanto la familia como la abogada queridiente no fuimos informadas ni invitadas a esta declaración pública a punto de prensa que realizó la Fiscalía Regional de Valparaíso en sus dependencias. Eso es un punto. Además, nosotros los antecedentes que tenemos con la familia dan cuenta de que se inicia una investigación, como decíamos, en el momento en que se encuentra el cuerpo de Nicol Saavedra Bahamondes. Recordemos que eso fue en el año 2016. En junio del 2016 desaparece Nicol, es buscada por varios días por parte de su familia y amigos y es encontrada muerta por un trabajador en un sitio heriazo que estaba siendo trabajado para la agricultura, fallecida con signos de golpe, violación y otros. Con los antecedentes que se tenían al principio, se pudo sostener y se ha podido sostener hasta la fecha de hoy que Nicol estuvo secuestrada aproximadamente seis días antes de su muerte y que fue encontrada 30 horas después de la violación y el homicidio. Eso es lo que nosotras sabemos, lo que más o menos siempre hemos manejado y a partir de julio, agosto de este año 2019, producto de que hay un cambio en la fiscalía del fiscal a cargo de la causa, se inician ciertas diligencias que no se habían realizado en su oportunidad y que se habían solicitado en reiteradas oportunidades por parte de la parte creyente. Se realizan diligencias telecomunicacionales que permiten establecer que el teléfono de Nicol Saavedra Bahamondes fue utilizado con posterioridad a la muerte de ella y a partir de ahí, gracias a que el fiscal solicita otras diligencias adicionales, se logra establecer de manera fehaciente, creemos, ciertos antecedentes que permiten identificar claramente a la persona de Víctor Pulgar Vidal como imputado en este hecho que sería un secuestro, una violación con homicidio y en este momento además hurto y receptación. Esas son las razones por las cuales se le formalizará el 13 de noviembre. El próximo 13 de noviembre sería formalizado. Por parte de la Fiscalía Local de Quillota. Bueno, importante también comentar que la persona que hoy está imputada por estos delitos, incluido el homicidio de Nicol Saavedra, hoy está cumpliendo condena. Sí, así es. Él está cumpliendo condena por un delito de violación reiterado ocurrido entre los años 2010 y 2014, por lo cual estuvo siendo buscado durante el periodo en que asesina a Nicol Saavedra y posteriormente a este delito que ocurre en junio del 2016, en el mes de noviembre del 2016, este hombre secuestra y viola a otra joven en la zona, motivo por el cual también está siendo condenado en estos próximos días. De hecho, tendrán audiencia, entendemos, prontamente, la próxima semana, el lunes entiendo, por ese juicio, un juicio oral también, por este grave delito. Estas dos conexiones permitieron también al fiscal generar antecedentes para acercarnos hacia esa estimación de que esta persona es la que habría secuestrado, violado y asesinado a Nicol Saavedra. Nicol conocía a esta persona, ¿qué es lo que tú manejas o era un desconocido? ¿Cuál es la hipótesis que ustedes también creen de cómo ellos lograron encontrándose? Sí, mira, en realidad no sabemos a ciencia cierta si él conocía a esta persona, pero recordemos que Limache y Quillota son localidades bastante pequeñas. Este hombre es un chofer de microbuses que probablemente el día en que desaparece Nicol tiene que haber sido el bus en el que ella se ha transportado, que era una de las hipótesis que se manejaban. El asunto es que pensamos nosotras que producto de la forma en que fue Nicol secuestrada, violada, asesinada, maltratada antes de estos dos hechos, creemos que hay una especial fijación por parte del homicida hacia ella por su condición lésbica. Nicol Saavedra Bahamondes era conocida por ser una lesbiana camiona, abiertamente lesbiana camiona y que había sufrido anteriormente otros ataques producto de esta condición. Entonces, entendemos que la forma en que ocurre el hecho es una forma muy particular y que demuestra una fijación, un odio o un maltrato muy específico de parte de un sujeto que ya tiene también antecedentes de agresiones sexuales a mujeres. Es decir, estamos hablando de una persona que ha cometido y probablemente cometió otros delitos también en contra de mujeres y en que demuestra su mayor valía, su mayor fuerza y su mayor, en definitiva, condición por sobre las chicas que él sometía. Silvana, ¿el nombre de esta persona es nuevo para ustedes o durante la investigación ustedes ya sabían de él y tenían la sospecha de que él podía ser el responsable de lo que le ocurrió a Nicol? Sí, fue nuevo para nosotras en el momento en que, como te digo, se desata la tesis nueva investigativa, producto de que se realizan las pericias que estaban pendientes, se conecta a esta persona. Sin embargo, es un nombre que no debería haber sido nuevo por cuanto el primero de los delitos por el cual ya fue condenado estuvo en su momento a cargo del mismo fiscal que estuvo a cargo de la causa inicialmente en la Fiscalía Local del IMACH. Entonces, una cuestión que nos parece que podría haber determinado un esclarecimiento más oportuno de esta situación es que pensamos que el fiscal local del IMACH en su momento debió haber hecho la conexión de un delito de carácter sexual cometido en contra de una persona por alguien que además tenía y cumplía labores como chofer y que una de las cosas muy importantes del caso de Nicol Saavedra es que ella desaparece esperando un microbus. Eso es importante también recordarlo. Sí. Entonces, esa labor investigativa que le corresponde a la Fiscalía, afortunadamente ahora, gracias a que, insisto, se coloca y se a cargo de la investigación una persona que la logra mirar con una perspectiva diferente y producto todo ello de una lucha que realiza la familia y otras organizaciones feministas y lebofeministas durante años para presionar al Ministerio Público para que avance más en las investigaciones. Nosotras, recordemos, acompañamos a la familia Bahamondes en varios momentos que marcan ciertos hitos en esta investigación. Protesta en la Fiscalía Regional de Valparaíso, el encadenamiento de María Bahamondes y algunas activistas a la Fiscalía Nacional posteriormente, luego una funa que se produce en la Fiscalía Nacional también y finalmente una toma que generó María Bahamondes, prima de Nicol Saavedra Bahamondes y otras activistas en el lugar, en la Fiscalía Local de Quillota, por la cual fueron formalizadas y están siendo investigadas por un presunto delito de daños en contra de la Fiscalía y de desórdenes públicos, que nosotras sostenemos no ocurrieron. Es decir, nosotras sabemos que hubo una acción desesperada por parte de mujeres pidiendo justicia en la que ellas llegan al extremo de tener que tomarse la Fiscalía para exigir la presencia del fiscal en ese entonces a cargo de la causa, no el fiscal actual, y llegan fuerzas especiales, las maltratan, generan aparentes destrozos y algún desorden en la Fiscalía Local y en definitiva creemos que no hubo ni siquiera la intención de generar algo como eso ni tampoco la consecuencia de daños que se están imputando a estas personas y ya fueron formalizadas y se está pidiendo un alargamiento, un aplazamiento del plazo de la investigación en ese caso de criminalización de estas mujeres que luchaban por justicia y esto ocurrirá la próxima semana, el 24 de octubre, en el Juzgado de Garantía de Quillota, esa petición. Entonces, ahí hay dos aristas, como le decía, que una tiene que ver con la lucha que se ven obligadas mujeres a realizar para encontrar justicia por sus hijas, por sus hermanas, por sus madres que se replican en muchos otros casos de femicidios que en la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres hemos ido acompañando. Y luego, este resultado que se produce también de la misma manera en otras situaciones como por ejemplo el caso de Ginny Sandoval, que es una mujer asesinada junto a sus tres hijos en Temuco. Silvana, antes de cerrar, para dejar claro cuando partimos esta entrevista, tú mencionabas que ustedes no fueron notificados por la Fiscalía de este punto de prensa que se iba a hacer hoy día entregando estos nuevos antecedentes. ¿Dan una interpretación a ustedes a que no se les haya informado ni a la familia y la antícoma abogada querellante? Mira, la verdad que yo no puedo dar una interpretación en este momento, me entero de esta situación hoy en la mañana, pero no podría interpretar de ninguna manera específica ese tipo de acción comunicacional por parte del Ministerio Público ahora, así como tan previamente. Sin embargo, puedo decir que conozco por parte de la madre y de la prima de Nicolsa Bedrava-Mondes que de parte de la familia eso lo vieron de una manera que es extraña para ellas por cuanto han sido ellas las que han tenido que promover acciones por parte del Estado para que se pueda encontrar al culpable o eventualmente a más culpables en este caso. Recordemos que el asunto todavía está en proceso investigativo, a partir de la formalización se va a generar un plazo de investigación en el cual se debería establecer cómo exactamente ocurrieron los hechos y si es que hay más personas involucradas. Entonces, en este sentido la familia considera extraño por lo menos que no hayan sido avisadas de este punto de prensa en tanto la investigación fue llevada y promovida también por ellas. Entonces, en ese sentido no están conformes, por supuesto. Claro. Y usted, respecto a la celeridad de este caso, porque ya han pasado tres años de investigación para recién tener un sospechoso que va a ser formalizado, ¿cuánto tiempo podría durar ahora el proceso desde el 13 de noviembre que se va a formalizar finalmente esta persona? No sabemos exactamente cuánto tiempo, meses de investigación, imaginamos va a pedir el fiscal. No podemos decir, creo que van a ser varios meses, no sabemos cuántos. Habitualmente este tipo de casos duran un año más aproximadamente luego de la formalización. De hecho, por ejemplo, el primer caso que es cometido entre el 2010 y el 2014 de este mismo sujeto, recién salió una condena el 24 de septiembre y el otro caso que también ocurre en noviembre del 2016 y que se está investigando desde esa fecha, recién va a tener fin del proceso judicial la próxima semana. Lo último, ¿cómo toman ustedes, las personas, tú, abogada, la familia, las personas que han seguido este caso que han pedido justicia por Nicole, que hoy día se dé esta información, que por lo menos hoy día exista un sospechoso? O sea, nosotras valoramos esto, que exista finalmente un imputado, que haya una persona identificada, con pruebas científicas, como el autor de este hecho. Nosotros lo valoramos mucho porque entendemos que además hubo por parte del Ministerio Público un cambio en la perspectiva con la que se investiga la causa. Y eso a nosotras nos satisface porque creemos que esta lucha tuvo un sentido. Y en el fondo va a haber por parte del Ministerio Público una dedicación especial, en el sentido de lo especial que es el caso también, y que se va a tratar de la mejor manera posible la investigación para poder llegar a una condena correspondiente. Entonces, en ese sentido, nosotras estamos satisfechas. Sin embargo, también debemos decir que no nos parece adecuado que las niñas y mujeres asesinadas en este país tengan que esperar que sean sus propios familiares y amigos y amigas y organizaciones quienes tengan que presionar al Estado para que realice diligencias que tampoco son de gran valor económico, para poder esclarecer este tipo de hechos en circunstancias de que otro tipo de casos, como los casos cometidos contra la propiedad, como los delitos cometidos contra la propiedad, tienen rápidamente solución porque existe el interés político de generar procesos investigativos más eficientes en ese tipo de casos. Entonces, nosotras estamos satisfechas, pero al mismo tiempo hacemos el llamado y alertamos de que hay otras mujeres, mamás, como te digo, hermanas, primas, hijas, que están luchando para que los casos de femicidios cometidos en contra de sus familiares puedan, en primer lugar, ser catalogados como femicidios o como homicidios en este caso, porque, por ejemplo, el caso de Nicol Saavedra, dado que no había una relación íntima de pareja con convivencia o conyugal, no va a ser calificado como femicidio propiamente tal por nuestra ley. Sin embargo, para nosotras, las feministas, creemos que sí un femicidio porque ella fue asesinada por el hecho de ser mujer y específicamente, además, por el hecho de ser lesbiana. Eso es lo que nosotras esperamos, que haya una mayor actividad por parte de quienes están obligados que el Estado de Chile y también por la sociedad para que logremos erradicar la violencia contra las mujeres y podamos entender que este problema es de todos y todas. Muchas gracias, Silvana del Valle, abogada queridante en el caso de Nicol Saavedra por habernos acompañado hoy día y habernos entregado también más antecedentes del caso. Gracias a ustedes. Y a todos ustedes también les agradecemos por la sintonía y los dejamos invitados a que sigan revisando los contenidos de la tercera. Que estén muy bien. Gracias. 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 Gracias.